La física cuántica nos dice que la naturaleza impone un límite a lo que podemos conocer. La física cuántica nos dice que la naturaleza impone la naturaleza impone La física cuántica nos dice que la naturaleza impone La física cuántica nos dice que la naturaleza impone La física cuántica nos dice que la naturaleza impone La física cuántica nos dice que la naturaleza impone La física cuántica nos dice que la naturaleza impone La física cuántica nos dice que la naturaleza impone La física cuántica nos dice que la naturaleza impone La física cuántica nos dice que la naturaleza impone La física cuántica nos dice que la naturaleza impone La física cuántica nos dice que la naturaleza impone Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.